Un hermano argentino, un hermano todo Loquinos como Sandro ¿como? Loquinos como Sandro Si, todo mucho doido Loquinos como Sandro Estamos locos Vamos a conocer Camboriú Vamos dar una vuelta Este es un buen día tuo Solo quiero la luz Déjame ver esa luz Solo quiero la luz O daba luz Solo quiero la luz, déjame ver la luz, solo quiero la luz, déjame ver esa luz, solo quiero la luz, solo quiero la luz, solo quiero la luz. Estás en el templo de Su, aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz, camina y respira la calma, respeta el silencio del lama, libera los traumas del karma, mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú. Tienes el futuro en tus palmas, la voz que al oído me habla, aléjame de Belzebú, que yo cuidaré de mi espalda, solo te ruego salud, del resto mi mente se encarga, ilúmíname con virtud y podré caminar sobre el agua, eleva mi espíritu, guíame lleno de ímpetu, déjame ganar una copa del mundo como permitiste ganar a Sisú. Quiero encender una vela con solo mirarla desde el atraúd, llegar a la cima del Fuji, tomar una foto al cielo más azul, trasciende los planos reales, vive sin barreras mentales, olvida las cosas banales, que digan los tales y cuales. Aprende lenguas ancestrales, mantente lejos de los males, recorre los mares, las zonas polares, a oloras boreales. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, yo solo quiero la luz. Déjame ver la luz, que yo solo quiero la luz Yo solo quiero la luz, yo solo quiero la paz Según mi tesis, mi mundo se mueve por telequinesis Las intenciones y las energías giran como piezas de Tetris Mi vida es un cubo de Rubik, fotografía de Lubezki Dirigida por Stanley Kubrick y banda sonora de Hendrix Nuestras emociones poseen poderes capaces de encender el fuego El amor a mi madre me haría cruzar océanos y mover el cielo Por mi familia daría la vida volando entre rayos y truenos Mi voz hace que tiemblen los suelos, nuestra fe nos aleja del duelo Recordamos a Dios solamente en instantes que necesitamos ayuda Nunca le hablamos al prójimo de corazón con el alma desnuda Solicitamos perdón según el evangelio de Lucas Al momento que vamos cayendo tememos a la oscuridad absoluta Concédeme el tiempo que sea necesario para hacer ver al invidente Y dame el poder que requiero para poder ayudar a mi gente Lléname de sabiduría, aléjame la hipocresía Protege mis crías, mantén en secreto mi filosofía Camina y respira la calma, estás en el templo de Zoom Aclara el color de tu aura, busca la paz en la luz Respeta el silencio del ama, libera los traumas del karma Mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú Déjame ver la luz gaz, yo solo quiero la luz Déjame ver la luz gaz, déjame ver la luz gaz y yo solo quiero la voz 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 y yo solo solo y yo solo quiero la voz y yo solo y yo solo 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 y yo solo solo y yo solo solo y yo solo 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 y yo solo 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 y yo solo solo y yo solo solo y yo solo solo al dos lados ¿cómo está? una barra de quejajito